Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero a vos. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo. Despas a mi alma. Yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, mi mano en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey celestia, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, a quien temeré, quien me hará temblar. Una cosa pido al Señor, habitar por siempre en su casa. Gozar, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, a quien temeré, quien me hará temblar. No me escondas tu rostro, Señor, buscaré todo el día tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, a quien temeré, quien me hará temblar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, y la fe, de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, que en la distancia nos sirve como momento de encuentro para compartir la oración y encontrarnos con el Señor de la vida. Hoy tenemos una memoria muy interesante. Hoy tenemos una memoria de Marta, María y Lázaro. Yo decía que era una familia muy interesante. Marta aparece tres veces en el Evangelio, en Petania, cuando junto con su hermana María recibe al Señor en su casa. Marta, en la resurrección de Lázaro, cuando ella profesa su fe en Jesús al proclamar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que ha venido al mundo, y en el banquete ofrecido a Jesús seis días antes de la Páscoa. Marta es reconocida como patrona de los imposibles del hogar, de las cocineras, de las amas de casa, y de las hermanas de la caridad. María y Lázaro, junto a Marta, forman lo que nosotros podíamos llamar una familia a la escucha de la palabra, respetando y viviendo la identidad propia de cada uno de ellos. Ya conversaremos sobre ellos en la Eucaristía. Nos ponemos en la presencia del Señor, presentamos al Dios de la vida todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades y cada uno de los deseos de su corazón. Seguimos orando por la salud del Papa Francisco, de Gregorio Josefina López, Freddy Pernilla, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Ana Clorius Cátigue de Vivas, Isaac Abraham Ramírez Vivas, Sor Edelmina Mora, Padre Víctor Manuel Angulo, Padre Argenis Zambrano, María José Chacon Rivas, Ivón Yander Rodríguez, Luis Mayit Pérez y Mario Alfonso Quintero. Oramos también por nuestros familiares y amigos que han partido a la eternidad. Encomendamos en el octavo día de novenario a Evelio Rafael Infante Mateus, Nalvis Colts al cumplir tres años, Jacqueline Morán un mes. A los 35 meses oramos por Ángel Eduardo Avendaño Dávila. Pedimos también por el eterno descanso de Jairo Ardín Ladranco, Luis Ramón Escalante, José Argenis Hernández Guillén y María de la Trinidad Nieto de Zambrano. En estos días es propicio que pongamos en las manos del Señor a todos los jóvenes que están culminando su bachillerato. Oremos por ellos para que el Dios de la vida les conceda el gozo y la alegría de redescubrir en Cristo cuál es el proyecto que Dios tiene para ellos en su vida. Yo creo que todos sabemos que cuando nos graduamos de bachiller estamos patadas de hogajo. O sea, no estamos preparados para decidir qué queremos hacer. Pues que con oración y la luz del Espíritu Santo ellos puedan tener la gracia de hacer lo correcto a los ojos de Dios. Nos ponemos pues en la mano del Dios de la vida y reconociendo nuestros pecados pedimos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te alabamos, Señor Tú nos das agua viva Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, 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 Cristo Cristo, Cristo, Él le hizo Te alabamos, Señor Tú nos das vida eterna Señor, ten piedad Oremos Señor Dios, cuyo hijo llamó a Lázaro del sepulcro de nuevo a la vida y consideró digno hospedarse en la casa de Marta Concedenos, te rogamos que sirviéndote fielmente a nuestros hermanos merezcamos con María alimentarnos de la meditación de su palabra Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Amémonos unos a otros ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados Queridos hermanos Si Dios nos amó de esta manera también nosotros debemos amarnos unos a otros A Dios nadie lo ha visto nunca Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Bendigo al Señor en todo momento Proclamen conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento Contemplenlo y quedarán radiantes su rostro no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha y lo salva de sus angustias Bendigo al Señor en todo momento El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege gusten y vean qué bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él Bendigo al Señor en todo momento Todos sus santos teman al Señor porque nada le falta a los que le temen los ricos empobrecen y pasan hambre los que buscan al Señor no carecen de nada Bendigo al Señor en todo momento Yo soy la luz del mundo dice el Señor el que me sigue tendrá la luz de la vida Aleluya 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 Tristeza y dolor Corren por nuestro lado Escureza y amor Trae nuestro Señor Viene mi amor Y Él pone en nuestras manos El pan de la salvación Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Muchos judíos Habían ido a ver a Marta y a María Para darles el pésame por su hermano Cuando Marta se enteró De que llegaba Jesús Salió a su encuentro Mientras María se quedaba en casa Y dijo Marta a Jesús Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto mi hermano Pero aún ahora sé Que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Sé que resucitará En la resurrección del último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto vivirá Y el que está vivo y cree en mí No morirá para siempre ¿Crees esto? Ella le contestó Sí Señor Yo creo Que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que tenía que venir al mundo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Las familias grandes Con el tiempo Han ido desapareciendo Miles de razones Miles de excusas Miles de elementos La situación económica Es complicado Para otros Es solo una razón estética Pero han ido desapareciendo Ahora Las familias por lo general Son uno O dos personas Como mucho Pero una de las fortalezas Más grandes Que le da a uno Ser de una familia De muchos Como yo Éramos ocho hermanos Es La posibilidad De crecer En medio de una comunidad Que ya es diversa De por sí En todas las familias Hay uno Que es el que se queja de todo Otro que es el que llora por todo Otro que es el que Impulsa El que anima Está el que se enferma Todo el tiempo Esas son las familias Y uno Aprende a ver Y a vivir Con estas realidades Y cuando sale al mundo A enfrentarse a la realidad Pues descubre Que está cargado De un montón De elementos hermosos Que le permiten ser Más tolerantes Más humanos Y de alguna manera Y de alguna manera Ser mucho 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 Más felices Y empiezo hablando De esto Porque yo creo Que Marta, María y Lázaro Son una familia así Lázaro Seguidor fiel De Jesucristo Su amigo Yo quiero destacar Que el único Que aparece Señalado Insistentemente Como su amigo Y que es reconocido Por la comunidad Como su amigo Es Lázaro Juan Es su discípulo Más amado El otro Pero Lázaro Es reconocido Como su amigo Marta Impulsiva Trabajadora La que nunca para La que quiere hacer todo Marta Me parece así Cuando uno llega A las casas Que está recién limpia Y dice Ay perdone Tanto desorden Y uno ve Que acaban de limpiar Esa La que está pendiente De todo De los detalles De los gestos De los signos Y María La que Escucha La que ora La que es paciente Cuando Uno ve elementos De desarrollo social Siempre que hay una En la casa Una persona Que es así como Un huracán Que es la que hace La que lleva La otra Asume una actitud Más pasiva Como que se genera Automáticamente Un equilibrio Y no es que la otra No haga Es que la otra No es tan impulsiva Y eso lo vemos En todos los relatos Que aparecen Los tres Pero hoy Yo veo que hay Un énfasis Hermosísimo En Santa Marta Y ¿Por qué Me parece bello A mí que hay Un énfasis En Marta? Porque Marta Es la que está pendiente De todo Pero es tan Tanto pendiente De todo En la que También hace Una hermosa Profesión De fe Yo Siempre Me río Cuando aquel pasaje Que Jesús lo visita Y Marta Y Marta Está para arriba Y para abajo Arreglando Y María Sentada Oyendo al Señor Y Marta Que sabe Quién es Jesús Que conoce La autoridad Que tiene Y dice Pero mira María no está Ayudando en nada Se queja Como uno se queja Con un amigo Y Jesús Me imagino Con una hermosa Sonrisa en la cara Le digo Marta Marta Muchas cosas Son importantes María ha escogido La mejor Y yo creo que a nosotros Se nos olvida eso Porque ciertamente Muchas cosas Son Importantes Y ese equilibrio De descubrir Que las cosas Del día a día Son importantes Pero que también Hay que tener un tiempo Para el encuentro Con el Señor Es para mí Lo que nos invita La vida de Marta A valorar El día a día A valorar El esfuerzo El trabajo La cocina La casa Todas esas cosas Que hay que hacer Pero guardando En su corazón Una profunda fe Marta se queja Con Jesús No con Lázaro Ella nunca le ha dicho A Lázaro Miren Díjale a la otra Que pare No, no, no Ella encontró Jesús también Un amigo Un compañero De camino ¿Qué tal si nosotros En los afares De nuestro día a día Sacamos un espacio Para el Señor Cuando tú En medio De toda la lista De cosas Que hay que hacer Te regalas Diez minutos Empieza con tres minutos No hace falta Que te des una hora Empieza con tres minuticos Quédate quietica Siéntate Sómate los pies Si quieres Pero regálate un tiempito Para ti Y luego de esos Tres minuticos Eleva tu mirada Al Señor Y dile Señor Estoy cansado Mire todo lo que hago Señor Pero lo hago por ti Y hacer de eso Un espacio De oración Tu vida Se va a volver Una fiesta Porque hasta El agotamiento Se vuelve una alegría Ayer Yo estuve un día Largo 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 De esos días Que uno quiere Quitarse los zapatos Y acostarse a dormir Pero en la noche También me tocó Hacer algo Y entonces Cuando llegué Y hacía mi oración Yo le daba gracias Al Señor Porque me dio la fuerza Para terminar Toda la jornada Y luego Era feliz En medio de mi cansancio Y le pedí Que nunca me quitaran La felicidad Porque cuando nos quiten Quedamos sin felicidad Todo lo demás Se vuelve tan vacío Pero es que la vida No tiene sentido Padre Todo está caótico Pon a Jesús En el medio Y tu vida Te cobrará Todo el sentido ¿Y por qué yo digo Que Marta Hace profesión de fe? Cuando Marta Sabe que Jesús Viene Sale corriendo Y lo intercepta En el camino Ella ni siquiera Esperó que llegara Inmediatamente Le hace Un reclamo Si tú hubieses Estado aquí Esto no habría pasado Yo creo que nosotros Muchas veces Le decimos al Señor Así ¿Qué pasó chavo ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué pasó esto? Y a mí me encanta Cómo el Señor Le responde Porque Siento que siempre Está tranquilo Y dice Tu hermano Resucitará Y Marta Hace una hermosa Profesión de fe Yo sé que Resucitará En la resurrección Del último día O sea Ella estaba Clara En la vida En la vida ¿Dónde estaba? En la casa Y lanzaron Del sepulcro Pues Y el Señor Le dice Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Que eres esto Y Marta Dice Sí Señor Yo creo Que tú eres El Mesías El Hijo de Dios El que tenía Que venir Al mundo Esa debe ser Nuestra profesión De fe Señor Yo creo Que tú eres El Mesías Yo creo Que tú eres El conveniente De la promesa Yo creo Que tú puedes Y supongo Jesús Le tocó El hombre Le dijo Vamos Marta Y llegaron Donde María Y María Le dice Exactamente Lo mismo Pero de una forma Tan distinta Porque María Era más contemplativa Entonces Los que son así Todos eléctricos Todos apurados Así tipo Padre Leonardo Pues mire Denle gracias Al Señor Pero deténganse Y denle gracias A Dios Y déganle Su reclamito De vez en cuando Yo creo que una señora Se reía mucho Porque voy yo Peleando con el Santísimo Y dice Ay padre Usted habla con él Como si lo tuviera al frente Digo Es que lo tengo al frente Nuestra fe nos dice Que ahí está Jesús Con todo su cuerpo Toda su alma Y toda su divinidad Por eso es que Cada rato voy a verlo Porque sé que está ahí Sé, lo sé Lo siento En el Santísimo Permítete Estar con él Porque todo esto De lo que te estoy hablando Es de una familia Y en el fondo Estamos hablando De que la familia Debe ser también Un acto de Amor La primera lectura Exaltaba el amor Porque nos hace ver Que el amor Es obra de Dios Y cuando conocemos El amor Conocemos a Cristo Si no sabemos amar Nos estamos quedando Muy lejos de Cristo Con dolor Oigo personas Que dicen No padre Eso del amor No existe Entonces siempre Quiero llevarlos A Cristo Para que descubran El verdadero Y absoluto Amor Pues pidamos Pues hoy Por todas Nuestras familias Pidamos Hoy Para que todos Podamos Reconocernos En medio De la diversidad Para que todos Aprendamos A amarnos A pesar De que Este es así A que Es hallado Yo soy así Y desde ese Aprender a amarnos A recordar Nuestro origen Común A recordar Que somos Más Que cualquier Otra relación Porque hay un Vínculo Sanguino Y que debemos Cultivarlo Para poder ser Como familia Testigo De esa gracia Y de ese Regalo Maravilloso Cada vez que Pienso en la familia Le doy tantas Gracias a Dios Porque mire Vaya que mi familia Es diversa Si no hubiésemos Tenido el papá Y la mamá Que tuvimos Viviríamos En una taja perros Yo tengo un hermano Que él siempre Está echando broma Uno no sabe Cuando está hablando En serio Siempre está echando broma Y Tengo una hermana Que es la que Planifique Si por ella fuera Llevaría la vida De todos Y así vamos Y vamos caminando Y cuando de repente Empiezan a morir Mis hermanos Ya han muerto dos Empezamos a notar Todo el hueco Que dejan Y cuán importante Eran en nosotros En nuestras familias Y aunque crecimos Porque ya cada uno Tiene familias Pero ese vacío Queda en nuestro corazón Disfruta Tus hermanos Disfruta Tu familia Disfruta Lo que tienes Padre yo no le hablo A mi hermano Pues háblele Háblele Porque el amor Es de Dios Si no no eres cristiano La manera de vivir La fe Es amando Entonces toleremos Pidamos hoy De manera especial Por la familia Y como el sábado Era el día De la virgen Pues pidamos a María Nuestra buena madre Que ella Como madre Nos ayude a canalizar Todo lo que somos Yo cuando pienso Cuando pienso en esto De la familia Y la mamá Mi mamá Nos hacía trampa Yo lo voy a contar Públicamente Mi mamá Nunca le dio la razón A ninguno de sus hijos Ella sonreía Y a todos Decía que sí A todos Decía que sí Claro No en materia De permisos Sino que mira Que Pedro hizo esto Que Juan hizo aquello Ella sonreía Y decía que sí Y al otro decía Que no hay punto Después de grande Nos dimos cuenta De que mamá Nunca Tomó postura Y ahora ya mayor Mamá dice Pero es que eran muchos Yo tenía que tener Los calmaditos Y esa decisión Fue hermosa Porque venimos A tener una mamá Que siempre nos comprendió Y nos respetó Cuando en verdad Simplemente No estaba tomando Partido por ninguno Y ella siempre Nos engaña Diciendo que nos quiere A todos igual Yo sé que eso es mentira Me quiere más a mí Pero bueno Pidámosle al Señor De la vida Que ese rol De la madre Que ama Que ampara Que tutela Que cuida Que es capaz De mirar para otro lado Nos vamos a tener En todas nuestras madres Que María La buena madre Nos acompañe En este caminar Que así sea Amén Glorifiquemos a Dios Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y supliquemosle Diciendo Escucha a tu pueblo Señor Escucha a tu pueblo Señor Padre todopoderoso Haz Que florezca en la tierra La justicia Y que el pueblo Se alegre en la paz Oremos Escucha a tu pueblo Señor Que todos los pueblos Entren a formar parte En tu reino Y obtengan así La salvación Oremos Escucha a tu pueblo Señor Que los esposos Cumplan tu voluntad Y vivan en concordia Y sean siempre fieles A su mutuo amor Oremos Escucha a tu pueblo Señor Recompensa Señor A nuestros bienhechores Y concedeles la vida eterna Oremos Escucha a tu pueblo Señor Acoge con amor A los que han muerto Víctimas del odio De la violencia Y de la guerra Y dales el descanso eterno Oremos Escucha a tu pueblo Señor Oramos Suplicando por todas Las familias Para que puedan descubrir El amor de Dios Como lo hizo Marta María Y Lázaro Oremos Escucha a tu pueblo Señor Oramos Por todos los que Encomendamos En esta Eucaristía Oremos Escucha a tu pueblo Señor En silencio Cada uno de ustedes Presenta Su propia intención O necesidad Oremos Escucha a tu pueblo Señor Acoge Padre de bondad Estas nuestras Intenciones Que brotan De nuestro corazón Y te presentan Nuestros labios A ti que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Tu pueblo Señor Se acerca Al altar Presenta Los dones El vino Y el pan Se convertirán En nuestro Manjar Aliento Aliento En la espera Pan De eternidad Ven Señor No tardes Es más Nos reunimos En tu mesa Presente En el pan Y el vino Tu cuerpo Todo estará Tu pueblo Señor Se acerca Al altar Presenta 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 Los dones El vino Y el pan Se convertirán En nuestro Manjar Aliento En la espera Pan De eternidad Ven Señor Maranata Tu venida Y esperamos La fuerza Se nos Renueva Viviendo Viviendo Este Memorial Tu pueblo Señor Se acerca Al altar Presenta Los dones El vino Y el pan Se convertirán En nuestro Manjar Aliento En la espera Pan De eternidad Ven Señor Ven En el seno De la virgen Tu verbo Te hiciste Niño Y hoy Te nos Haces Pan Tu pueblo Señor Se acerca Al altar Presenta Los dones El vino Y el pan Se convertirán En nuestro Manjar Aliento Aliento En la espera Pan De eternidad Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío y de todos Ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Al proclamar Las maravillas Que realizaste En tus santos Rogamos A tu majestad Humildemente Que así como Aceptaste con agrado La generosidad De su caridad Acepte de igual modo El homenaje De nuestro servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Mediante el testimonio Admirable de tus santos Fecundas sin cesar A tu iglesia Con vitalidad Siempre nueva Y nos das pruebas Evidentes de tu amor Ellos también Nos estimulan Con su insignia Ejemplo Y nos ayudan Siempre con su Piadosa intercesión Para que colaboremos Con el plan divino De salvación Por eso Nosotros Señor Con los ángeles Y con todos los santos Llenos de alegría Te glorificamos Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclavemos El misterio De la fe Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Elisandro Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuerda también De nuestros hermanos Que se unió De la esperanza La resurrección De los que Encomendamos En esta Eucaristía Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Marta María y Lázaro Y cuantos Vieron en tu amistad A través de los tiempos Verezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora juntos Con una verdadera Familia del Señor Recitamos La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Que nos hace hermanos Intercambiamos Un gesto De comunión Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Dice Ya nos Que nos ama La nos la Queridos hermanos Aquí está Jesús El amigo del ázado El que quiso Y amó a Marta Y a María Con el amor de Dios El que nos ama Cada uno de nosotros Como hermanos suyos Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Quédate conmigo, te abrazo y me uno del todo a ti No permitas que jamás me separe de ti Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo En remisión de mis pecados En ayuda de las almas del purgatorio Y por las necesidades de la Santa Iglesia Amén Y por el mundo y proclamar La buena nueva del Señor Dios es amor, liberación Y de los hombres salvación Dios es amor, liberación Y de los hombres salvación Sed misioneros de Dios Lleguen a los hombres su voz Sed testigos del Señor Sed instrumentos de su amor Sed testigos del Señor Sed instrumentos de su amor Y por el mundo y proclamar Y por el mundo y proclamar La buena nueva del Señor Dios es amor, liberación Y de los hombres salvación Dios es amor, liberación Y de los hombres salvación Y de los hombres salvación Cristo nos une en su altar Él nos ofrece su pan Su palabra es verdad Y su manjar fraternidad Y su manjar fraternidad Su palabra es verdad Y su manjar fraternidad Y por el mundo y proclamar La buena nueva del Señor Dios es amor, liberación Y de los hombres salvación Dios es amor, liberación Y de los hombres salvación Y de los hombres salvación Por permitirnos encontrarnos En esta celebración En la distancia Recordamos que la Eucaristía Debe ser un espacio de encuentro Con la comunidad Nuestra fe es una fe congregada Obviamente los que están impedidos Legítimamente de asistir a la Eucaristía Pues está muy bien Pero los demás tratemos De encontrarnos En el templo parroquial Yo tengo problemitas Con el término La misa vale Para mí la misa Si la misa vale o no vale Yo tengo problemas con eso Porque para mí la misa vale Como sea Por la mitad un cuartico de misa La misa vale Porque es el regalo maravilloso del Señor Lo que realmente es importante Estoy yo congregándome Para cerrar la Eucaristía Con mis comunidades hermanos Eso es lo que tiene que ver Estoy yo llegando a tiempo A la Eucaristía Para prepararme A recibir tan augusto sacramento Padre yo llegué después del Evangelio La misa me vale A mí me vale Es que seamos serios Responsables Que apartemos nuestro tiempo Para amar al Señor Para encontrarnos con Él Para vivir la Eucaristía Para saludar a la comunidad hermano Para llegar preparándonos En nuestro acto penitencial Antes de que empiece la celebración Yo creo que tenemos que madurar Un poquito más Nuestras estructuras de fe Porque La misa vale o no vale Es como cuando Hace una tarea Que la hago obligatoria Si alcanza a cumplir Para pasar Y eso De eso no se trata la fe Así que recuerden Nuestra fe es una fe Congregada Saludamos a todos los que nos siguen A través de Radio Sensación A todos los que nos acompañan Por nuestro grupo de Whatsapp Y nuestro canal de Telegram Santa Misa Que esto sea un espacio Para encontrarnos Y seguir amando juntos Al Señor de la Vida Mañana es Domingo Así que mañana Recuerden Asistir a sus templos En San Juan Bautista de Villa La misa es A las 9 de la mañana Y a las 11 de la mañana A las 2 de la tarde En el Vallecito Y a las 5 En la Comunidad Del Amparo Nos encontramos En las Eucaristías El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Podemos ir en paz Demos gracias Adiós Reina del cielo Te saludamos Tú nos reuniste Junto al altar Al despedirnos Te suplicamos Que no nos dejes Al caminar Madre y madre Modelo de los creyentes Hogar y templo Del mismo Dios Toda la iglesia En ti contempla La imagen vida De su misión Reina del cielo Que no te saludamos Que no te saludamos Tú nos reuniste Junto al altar Al despedirnos Te suplicamos Que no nos dejes Al caminar Queremos 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 Madre Seguir Tus cuellas En el trabajo Y en la oración Brindar al mundo Con nuestras vidas Luz y esperanza Paz e ilusión Reina del cielo Reina del cielo Te saludamos Tú nos reuniste Junto al altar Al despedirnos Te suplicamos Que no nos dejes Al caminar Radio Sensación Presentó La Santa Misa Las gracias yo te doy Por ser tan bueno Te adoro y te amo Mi Señor Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo Después de haber Escuchado la palabra De Dios Y haber comulgado Espiritualmente Vivamos nuestro compromiso De ser testigo De su amor Y de la solidaridad En el día a día Que Dios Y la Virgen Guíen tu camino Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para alabarte Un corazón Para servirte Yo quiero Un nuevo corazón Señor